El dinosaurio Dipi, el Diplodocus, de 26 metros de largo, será desarmado para irse de gira a otras ciudades del Reino Unido y en su lugar colgará el esqueleto de una ballena azul. El molde llegó al Museo de Historia Natural de Londres en 1905 y desde 1979 fue ubicado en el vestíbulo principal. La gigante estructura, compuesta por casi 300 huesos, es un emblema del museo que cada año recibe a más de 5 millones de visitantes. La víspera recibió a miles de personas que se tomaron la foto por última vez con el dinosaurio tipo reptil que vivió hace más de 145 millones de años. Pertenece al grupo de los saurópodos, una especie que se caracteriza por su cuello alto, cola larga y cabeza pequeña. Para sorpresa de muchos, Dipi es una copia del fósil original que fue descubierto en Estados Unidos en 1898. Cientos de personas esperaron su turno para despedirse de Dipi, que realizará una gira de dos años a partir de dos mil dieciocho. Con información de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.